Hola a todos, mi nombre es Carolina Llanos. Hoy quiero que tratemos unos temas muy interesantes que nos competen a las mujeres que participamos de la vida laboral en nuestro país. ¿Cómo podemos hacer para exigir nuestros derechos? Primero que todo quiero contarles que la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 13 la igualdad entre hombres y mujeres. No podemos ser discriminadas. Es decir, que si al momento de presentarnos es una oferta laboral, de pronto allí han dicho solo hombres o por ejemplo al momento del proceso de elección vemos que están como inclinados a solo contratar hombres, salvo que hayan motivos de fuerza que de pronto nos hagan pensar que en verdad esa labor no es para mujeres porque también hay que tener en cuenta que en nuestro país hay por ley unas actividades que las mujeres y los menores de edad no podemos realizar. Otra norma es el artículo 53 de nuestra Constitución Política que establece que las mujeres, la maternidad, y los menores de edad somos sujetos de especial protección. Es bien sabido en nuestro país, en nuestra sociedad, que el hecho de estar en embarazo es una causal de discriminación. Y también el hecho de que estemos, digamos, pidiendo citas para controles médicos o el hecho de pronto de la licencia de maternidad, que como sabemos son cuatro meses aproximadamente por fuera de nuestro trabajo para poder estar atendiendo a ese bebé que acaba de nacer y luego los tres meses posteriores de periodo de lactancia, también se vuelven un conflicto para que una persona nos quiera dar un trabajo o para que estando en ese trabajo luego se vuelve una condición complicada de ese empleador cómo la maneja y quieren deshacerse de nosotros. Asimismo, hay una ley que establece la cuota de participación de las mujeres dentro de los cargos directivos de las ramas del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esa norma establece que en estos cargos directivos como mínimo el 30% de dichos cargos tienen que estar ocupados por mujeres. También existe la ley 1496 del año 2011 que establece que a igual labor, igual discriminación. Por último, cómo dejar de lado el acoso laboral por razones de discriminación y peor aún el acoso sexual, del que somos víctimas las mujeres en muchas circunstancias respecto de nuestros jefes o de los directivos de las empresas. Para esto tenemos muchos canales atrás de los cuales podemos exigir la protección de nuestros derechos. Y quiero contarles que toda empresa, todo empleador tiene que tener al interior conformado un comité de convivencia laboral ante el cual nosotros podemos presentar esas quejas contando brevemente qué es lo que está sucediendo, de dónde previene el acoso, quién es la persona acosadora, en qué consiste ese acoso, en qué fecha se dio. Mejor dicho, contando la historia que para eso las mujeres son muy buenas, para contar historias con detalles. Y una vez nosotros presentemos esa queja, ese comité tiene que comenzar una investigación para poder establecer si los hechos son reales o no. Adicionalmente nosotros, si dentro de la empresa no encontramos protección porque de pronto el comité no establece que haya habido una situación de acoso, podemos acudir también al juez laboral para solicitar que se declare que estamos siendo acosadas laboral o sexualmente y ordenar a ese empleador, además de indemnizaciones que nos deban pagar, que se restablezca el orden y que nuestros derechos a la igualdad sean protegidos. Adicional a la acción de tutela es importante saber que también hay otros organismos que nos protejan, por ejemplo la Defensoría del Pueblo. El Ministerio del Trabajo es una institución donde podemos acudir para pedir la efectiva protección de nuestros derechos que tengan que ver con toda la violación de nuestros derechos por acoso laboral o por acoso por razones de sexo. Y, muy importante, ¿cómo puedo probar que estoy siendo sujeto de ese acoso laboral? Todas las pruebas son válidas, desde documentos, a veces hay correos electrónicos o cartas en las cuales se nos está tratando de una forma desobligante, se nos puede decir por ser mujer o se pueden referir desobligantemente de nosotros diciendo es que todas las mujeres son así, bruticas, por ejemplo. Y hablando de pruebas también es importante saber si esas grabaciones de voces o de videos no sirven para probar un acoso laboral o un acoso sexual. Eso es bien importante porque hay normas que establecen que las pruebas obtenidas con violación del debido proceso, artículo 29 de esa Constitución, son nulas y este tipo de pruebas están sujetas a esa presunción de nulidad. ¿Cómo podría ser válida una prueba de grabación, ya sea de voz o de video? Siempre y cuando la persona que aparece en el video de su autorización por escrito para haber sido grabada. Esto es un poco complejo pero es bueno tenerlo en cuenta. Sin embargo, nosotros también podemos hacer uso de testimonios, de declaraciones de otros compañeros que estén en el mismo lugar o en el ambiente laboral y se den cuenta de que estamos siendo acosadas laboralmente o acosadas sexualmente. Y quiero aprovechar, por último, para felicitar a todas las mujeres de nuestro país. Somos una fuerza productiva importante para nuestro país. Estamos cada día más siendo partícipes, protagonistas de la realidad política, laboral, en todos los escenarios de nuestro país. Y quiero invitarlas a que sigamos capacitándonos, a que sigamos conociendo cuáles son nuestros derechos y ejerciéndolos. Y también quiero invitarlos a que si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna dificultad de este tipo laboral, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en este momento aquí o a través de nuestro correo electrónico, nuestra página web que también aparecen en este momento acá. Estamos para ayudarles. Hasta pronto.